A bailar Cuidado se despierte el viejo Porque la vamos a embarrar Suavecito, suavecito Me decía la negra a ti Y sabía con cuidadito Que mi papi cae de ahí Y yo que estaba creído Y yo que estaba creído Y yo que estaba creído Que el viejito era el papá Resultó ser el marido Y que mujer tan arrestado Y aquel que quiere entender que tienda Y aquel que no quiere entender Que el viejo toma mucho chiste Como está cuidando un bebé La pasa mamá y mamá Si no tiene dientes chupas Converte sorda en la cama Y aquello nunca resulta Suavecito, suavecito Me decía la negra a ti Y sabía con cuidadito Que mi papi puede oír Fijames Orlando Luis Jale Ocho corrales Vamos compadre ¡Vamos compadre! ¡Uy, uy, uy, uy! Paragualten Ramírez Lilian Hoyos Armando Mestre Y David Carraigocés ¡Vamos! ¡Vamos cachetón! ¡Vamos cachetón! Suavecito, apretadito, eso no le gusta más Suavecito nos salimos, apretadito vamos a entrar Como le gustaba el baile, como le gustaba el baile Nos fuimos pa' discoteca, pero cuando regresamos Que el viejo este ve en la puerta Suavecito, apretadito, eso no le gusta más Suavecito nos salimos, apretadito vamos a entrar Ay compadre cuando este viejo Ay compadre cuando este viejo, compadre cuando este viejo Nunca busca quinceañera, porque pasa por pendejo Y lo puede meter la pena, y el que quiere entender que tienda Y aquel que no quiere entender que el viejo coma mucho chiquito Como está cuidando un bebé Si la pasa mamá y mamá, si no tiene dientes y chupa Colma el desorden en la cama, y aquello nunca resulta Suavecito, suavecito, merece a la negra a mí Y sabiendo cuida hijo, que mi papi puede oír Víctor Hugo Martínez, y Wilmer Cobo, que tanto beben Miguel Lurgo, y Emilio Zumaquer, y Marqueros ¡Wii, wii!